Cementerio de San Vicente de Colmenar del Arroyo. Esta es la entrada que tiene, típica fuentecita para llenar los cubitos. A ver si es eso. A ver si es eso. A ver si es eso. Con una palomita. ¿Alguien ha chido de los flores? No. Fíjense, esta tumba no tiene nada, no más que la típica cruz. Yo creo que es de un niño pequeño, de dos, de tres, cuatro, ocho años. La de al lado es de un crío pequeño. Y esta me parece que también. Y esta que estoy enfocando también. Cristina Josefa Herrero. Es de todas las que hay. Es de casi. Unas pocas. Pero es de las más antiguas. Como la que hay aquí. La que puede ser un niño. Sí. Familia, flores, botello. Esta es la que digo yo. No tiene nada, nada más que la cruz será para ir del año 1900 y algo. Pero fíjense, no tiene nada. Ni flores ni nada. Ya sea igual. Esta es lo mismo. Esta que está aquí en el suelo, tampoco tiene nada. Y esta tampoco. Y otra que está aquí, tampoco. Bueno, esta sí tiene flores. Pero esta es del año 1946, de un tal TNG. Y la cruz, por la forma que tiene, es del año 1800 y pico. ¿Eso es un niño? No se sabe si es un niño o una niña. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y no sé qué. hay otra otra que tampoco tiene nada y la de al lado solamente tiene la cruz y ya está familia cano familia cano aquí ya ni quedará nada son del 73 un velorio un velorio tiene ahí i una vela con sus pilas que las tiene ahí por comidas de familia de la iglesia ventura pues fíjense aquí hay otra al lado que no tiene nada como las dos como las dos en las que estoy aquí al lado que tampoco tienen nada familia botello martínez fíjense aquí un candelabro o lo que es lo mismo una linternita solar la tienen ahí puesta o sea caso que aquí hay otra pero que esto ni alumbra ni ocho cuartos pero bueno la han puesto ahí fíjense acá hay otra y esta parte es la que está vacía y esta zona toda vacías y vacías ¿cuál es de? guillermo guillermo ¿cuál es de? guillermo ¿cuál es de? guillermo 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 Esparbelo, 2008, 2008, con 7 años. Y ahí, ya sé, también. Esa es la... Venita, no, esa no, esa es la jota. Con 7 años. Sí. ¿Puedes citar? Sí, 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 sí. Ahí está. Te llorito. ¿Cómo? Vámonos. Vámonos.